Si una chica te dice que va a llegar más tarde No pasa nada, se espera 20 años esperando que marcha 15 minutos ¿Pero por qué me has puesto a Spiderman ahí? Lo primero que hay que hacer Esa la sé yo, me hago el duro Y le mando tremenda nota de audio Pensabas que iba a estar triste Bueno, a ver, un poco si la verdad uno le afecta a las cosas Pues no, no estoy mal, estoy regular Puedo esperar, ¿por qué? Porque el que nada espera, nada llora Lo que pasa es que a mí se me ha metido algo en la gafa Y luego me ha pasado al ojo Bro Y llora como que bro, ¿qué más de mal? Es sacar información Pinta psicópata que yo le he dado ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Eh? Dime ¿Cuánto tiempo necesitas? Ojalá no sea una hora ¿Cuánto tiempo necesitas? Me está distrayendo el Spiderman, no suma nada La tía te puede decir muchas cosas Oye, necesito una hora ¿Una hora? Pues bro Un solo bro más y te bloqueo hasta en el buzón de correo Los chavales A mi madre le pide Llegalo Pero que se está cayendo Nadie va a hacer nada Ni el que graba nunca hace nada No vas a estar esperando Uy, se ha salvado ¿Qué decías del valor? Pues le dices Lo siento, tengo cosas que hacer ¿Estás seguro? Que no estamos para elegir Pero igual la tía te dice Necesito 10 minutos Ah, pues entonces ahí sí, ¿no? Tío, 10 minutos tampoco pasa nada Bien, que has rectificado lo del bro Puedes poner Perfecto Perfecto Voy a estar aquí Ahora, pues le mandan la ubicación No la ubicación Toma el por culo, yo no puedo borrarlo ¿Por qué no la ubicación? No lo sé, me estoy complicando la vida con esto ¿Por qué? Con la ubicación ella solo le da y dice Pum, aquí, tengo que ir aquí Pues no, esa es la idea, ¿no? Vamos a hacer que se esfuerce Claro, y de repente la cita se convierte en un capítulo de dos a la exploradora En el capítulo de hoy Vamos a quedar con Daniel No tenemos mapa ¿Y qué vamos a hacer? Chupar un dedo e ir a donde nos lleva el viento Froslos, tú de River Estoy aquí en Maquiavélico ¿Pero qué sitio frecuentas tú? Joder, vaya nombre, también ¿Te has dado cuenta tú también? Maquiavélico, ¿qué coño? Significaba algo de maldad, ¿no? Es turbio, Antonio, es turbio Rectifica Venga, lo voy a cambiar que es una mierda Este tutorial es una mierda Estamos aquí en Espejolandia Imagínate que se llama un barrio Un barrio Un bar así Si es un bar lleno de espejos Y con luces salve ya, Antonio Espejolandia Buen país, me baja la gente Estoy en Espejolandia En un circo parece que estoy ¿Lo has dicho tú? Pues la tía va a ir a YouTube Sume si a LinkedIn va a ir Va a ir a YouTube a poner Espejolandia Estoy maneando de tantas vueltas Que estás dando Va a ir a Internet Y va a poner Espejolandia bar Y va a decir Y ahí va a decir Una po... Voy yo aquí A ver, no sé qué Se va a esforzar, bro Claro que sí Tú vives en Narnia Búscame Encuéntrame